¡Pá! ¡Pá! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cuál? Ve, mire eso. Ah, ese es un aguero. Es la casita de un chilalo. ¿Qué es un chilalo? Mira, justamente ve, mira ve. Ahí, ese es un chilalo. Son animalitos muy curiosos. ¿Qué hacen los chilalos? Los chilalos son animales muy puntuales. Ellos cantan cada vez que hay cambio de hora, hijo. Y también son animales muy fieles. Cuando ellos se emparejan, lo hacen de por vida. Y si muere uno, el otro de poco tiempo muere de pena. ¿Los chilalos también hablan como el loro, papá? No, hijo. Los chilalos no cantan como el loro. Pero son grandes constructores. Ellos construyen su nido con ramas y barro que recogen con el pico. Y son muy ordenados. Cuando hacen su nido, hacen tres divisiones. Como si fuera su sala, su cocina y su comedor. Ay, me quiero llevar una parejita de chilalos. Los chilalos son libres. Deberías aprender de los animalitos. Los chilalos no se reproducen si no tienen nido. A diferencia de nosotros, los humanos, que muchas veces nos reproducimos y sin tener casa. La naturaleza es muy sabia. Deberías aprender de ella. Observa la naturaleza y hazte sabio como los chilalos, que antes de reproducirse, primero hacen su nido. En cambio, muchos humanos, primero hacemos los hijos y después vemos dónde vamos a vivir. La pobreza no nace en la escuela y no depende de tu país, sino de tus decisiones. La pobreza nace en la casa. A veces los jóvenes se desesperan y se llenan de hijos sin tener un techo, un trabajo, estudios o algo con lo que puedan sostenerse. Entonces terminan compartiendo casa con sus padres y ahí se quedan. Pasan los años y ellos nunca se van. La palabra casados quiere decir casa de dos. La juventud es una etapa bonita. Es una etapa para disfrutarla, pero con responsabilidad e inteligencia. A veces los mismos amigos o familiares te presionan preguntándote, ¿y para cuándo los hijos? Alguien dijo, no dejen que los presionen. Traer hijos sin estar preparados es a veces incluso una irresponsabilidad. Uno de los hombres más ricos del mundo dijo, la juventud es una etapa de siembra en la que hay que usar la inteligencia. Cualquiera te puede mover las hormonas, pero no cualquiera te puede mover las neuronas. Recuerda a los chilalos, primero la casa, después los hijos.